Allá va el nombre de Jehová. Allá va el nombre de Jehová. Será el nombre de Jehová bendito. Y desde ahora y para siempre. Él hace amidad en familia. Aleluya. Aleluya. Él hace hábitat en familia. Aleluya. 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 El nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Toda las naciones es Jehová. Y sobre los cielos su gloria. Él hace hábitat en familia. Aleluya. 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 Él hace hábitat en familia. Aleluya. 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 En la tierra, en la tierra, habita en familia. En la tierra, en la tierra, habita en familia. Habita en familia, habita en familia. Habita en familia, habita en familia. Habita en familia. Habita en familia, habita en familia. 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 Entonces dirán entre las gentes grandes cosas que ha hecho Jehová. Con esos grandes cosas que ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Oh Jehová, oh Jehová. Y como los arroyos tiene el austro. Los que sembraron con lágrimas, con renocimiento se harán. Entonces dirán entre las gentes grandes cosas que ha hecho Jehová. Con esos grandes cosas que ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres. Estaremos alegres. El que lleva la preciosa simiente. Más volverán y a venir con regocijo. Trayendo sus cabillas. Trayendo sus cabillas. Entonces dirán entre las gentes grandes cosas que ha hecho Jehová. Con estos grandes cosas que ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres. Estaremos alegres. Muchos. Muchos. Muchos me han angustiado. Y desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Muchos. Muchos. Muchos me han angustiado. Y desde mi juventud. Más no prevaleciero contra mí. Sobre mis espaldas Alargo los aladores Hicieron largos surcos Jehová es justo Y Jehová es justo Cortó las colundas De los pipíos Jehová es justo Jehová es justo Cortó las colundas De los impíos Serán avergonzados Y vueltos atrás Todos los que aborrecen Será como la hierba Y de los tejados Que se seca Antes que crezca Sobre mis espaldas Alargo los aladores Alargo los aladores Hicieron largos surcos Jehová es justo Jehová es justo Por todas las colundas De los impíos Jehová es justo Jehová es justo Cortó las colundas De los impíos De los impíos Cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Y dijeron los que pasaban, bendición de Jehová. Sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Sea sobre mis espaldas, pararon los sanadores, hicieron largo surdo. Jehová es justo, Jehová es justo, corto en las colundas de los impíos. Salvanos Jehová. Dios nuestro, y júntanos entre las gentes, para que lo demos, tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel. Desde el ciclo hasta el ciclo. Amén. 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 Dios todopoderoso, que era y que es, y que ha de venir. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito seas, Jehová, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, Dios de la misericordia, Señor. No tenemos como pagarte, Señor, que nos hayas sacado del mundo para ser nuevas criaturas y vivir en tu pueblo de Israel, Señor. No tenemos como pagarte, Señor, que hayas transformado nuestras vidas indignamente, Señor, para ser obreros tuyos. Bendito Dios. Bendito Jehová, Señor, en estos tiempos postreros. Bendito Dios, gracias por habernos traído a tu pueblo de Israel. Te pedimos, Señor, acuérdate, Señor, por cuántos están enfermos en este momento, aquí en este lugar, presencialmente y también virtualmente, los que están acompañándonos en esta vigilia en sus casas, cuántos están padeciendo enfermedades, dolores, por espíritus inmundos, otros por algunos pecados, de muchas maneras, de muchas formas, aflicciones y enfermedades. Ten misericordia, bendito Jehová, Dios, y limpia, Señor, con tus manos de sanidad. En sueños, en visiones, visítalos, bendito Dios, bendito Jehová, a través de algún hermano temeroso de Dios, o quizás en esta noche de vigilia, Señor, levántalos y restáuralos. Le rogamos, Señor, que encuentren la forma de ser sanos, de ser curados, de ser restaurados, Señor. Manténnos en unidad, que reine el amor fraternal entre nosotros, Señor. Quita de nuestros corazones la iniquidad, el resentimiento, la envidia, la concupiscencia. Quita todo mal de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, para poder guardar tus mandamientos, Señor. Solamente, Señor, si así fuese tu voluntad, te manifiestes, oh Jehová, en esta santa noche de vigilia, Señor. Gracias te damos con todo el corazón, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vive Jehová, vive Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Enviémos a los hermanos con los coros celestiales. Y para mí, vivir es Cristo, crucificado con el sol, ya no vivo yo. Cristo, crucificado con el sol, ya no vivo yo. Con el sol, ya no vivo yo. Cristo, crucificado con el sol, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Para mí, vivir es Él. Cristo, crucificado con el sol, ya no vivo yo. Salvador, oye mi humilde ruego, sálvame Señor, Cristo, Cristo, tierra en mi Salvador, oye mi humilde ruego, sálvame Señor, en Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna, Él me amó y Él me salvó, en su gracia eterna. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna, Él me amó y Él me salvó, en su gracia eterna. Con tus manos, Señor, guíame Señor, tu amor, a Él me salvó, en su gracia eterna, y las tibielas aquí me rodean, con tus manos, Señor, guíame. Con tus manos, Señor, guíame. Por tu amor, al lugar celestial, las tibielas aquí me rodean a mí. Con tus manos, Señor, guíame. Jesús, Jesús, vive en mi corazón. Jesús, vive en mi corazón. Jesús, vive en mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me da. Cristo vive en mi corazón. Jesús, vive en mi corazón. Jesús, vive en mi corazón. Jesús, vive en mi corazón. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré. Con mi libertad, en luz me vi, cuando el triunfó en mi la fe. Y en el raudal, carmesí, saludo en mi alma enferma fue. Levanten la bandera. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré. En libertad, en luz me vi, cuando el triunfó en mi la fe. Y en el raudal, carmesí, saludo en mi alma enferma fue. Levanten la bandera, los hijos del Señor. Levanten la bandera, los hijos del Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. Todos cantaremos gloria al Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. Todos cantaremos gloria al Señor. Levanten la bandera, los hijos del Señor. Levanten la bandera, los hijos del Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. Todos cantaremos gloria al Señor. Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo, todos serán salvos. Todos cantaremos gloria al Señor. Levanten la bandera, los hijos del Señor. No, nosotros nunca, nunca, cederemos al mar. Nunca, no, nunca, no. Y aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mar Nos espera la corona en el cielo Nos espera la corona en el cielo No, nosotros nunca, nunca cederemos al mar Nunca, no, nunca, no, aleluya, nunca, no, no, no No, nosotros nunca, nunca cederemos al mar Nos espera la corona en el cielo Nos espera la corona en el cielo Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, mi fiel Salvador A ti, a tu iglesia, tu casa, tu haitai Más cuando mis horas te lo han demostrado A ti, a tu iglesia, tu casa, tu haitai Más cuando mis horas te lo han demostrado Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, mi fiel Salvador A ti, a tu iglesia, tu casa, tu haitai Más cuando mis horas te lo han demostrado Más cuando mis horas te lo han demostrado Más cuando mis horas te lo han demostrado Aleluya, te adoramos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Aleluya, te adoramos Aleluya, te adoramos Bendito Señor Bendito Señor Al que está sentado en el trono Y al correo sea la bendición Amor Y en la honra Y en la gloria Y en la honra Y en la gloria Y el poder Para siempre Jamás Al que está sentado En el trono Y al cordero Dios sea la bendición y en la honra y en la gloria y el poder para siempre jamás. Amén. Amén. Padre bendito Jehová de los ejércitos Dios y Rey, primeramente Señor gracias te agradecemos por reunirnos cuando tus hijos y tu pueblo delante de ti Señor. Amén. Gracias bendito Jehová por amor a nosotros, enviarte esto cuando tu hijo Señor. Por grande este amor tu misericordia que nos tiene hasta estos días Señor permanecer ante ti bendito Padre. Amén. 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 Bendito Padre, díganos Señor, escucha los que vamos a decir de nosotros Gracias Señor, cuánto puedo pedir de agradecerte Señor, con solamente tus pocas palabras Te damos gracias, te agradecemos en el bendito nombre de tu amor, de Cristo Jesús Gloríase al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo